Ceviche de Aquilo que te venden, que risa, imagínense que el peruano compre el ceviche de Aquilo. Allá estamos en Lima, tremenda ciudad, y acá el cevichito es regla. Miren, acá hay un puesto de cevichito, acá hay otro puesto de cevichito que la señora está haciendo. No, mi hermano. Marte, martes, está aquí de último momento, toda esta magia me la llevo. Hola a todos, mi nombre es Sosa, esto es QPA, y en el video de hoy, amigos, tenemos un clásico de este canal, delicioso, riquísimo, rico, rico, rico. Y he esperado duelo de ceviches. Estamos en Costa Rica, otro país, con salida del océano pacífico, y ya sabemos que todos los países que salen del océano pacífico preparan su ceviche. El gran maestro, el gran señor, el gran inventor del ceviche, siempre el Perú. Miren, gente, lo que es la cevichería, chiquitita, chiquitita, la tiene la señora acá, espectacular. Me va a pedir un ceviche y un arroz con marijas, acá, en Costa Rica, papá. ¿Qué tal será? ¿Qué dicen los peruanos? Les va a dar algo al corazón, les va a dar un ataque, se van a poner nerviosos porque el ceviche tiene ketchup. No lo sabemos, lo vamos a averiguar hoy. Esta es la carta, espectacular, a ver, a ver. ¿Qué me recomienda a ustedes? Les tomo yo. ¿Todo es bueno? Bueno, genial. Ninguno habla de nadie. Ninguno habla de nadie, no dice nada, se pueden a comer nomás, papean, no dice nada. ¿Puede querer un ceviche de pescado entonces? ¿Para comer acá? Sí, puede ser. Ok. ¿Y cómo es la porción? ¿Está bien o chiquita? Ya, eso le enseño. A ver. Señora, ¿de qué lo hace? ¿Qué pescadito tiene? ¿Sabe? Como lo traen picado, pero es buen pescado. Ah, será lenguado. ¿Y qué más le puso? ¿Tiene picante? ¿Va a picar? No, aquí hay salsa y aquí hay chile. Esto le puedo poner así. Ah, bueno. Pero lo prueba a ver si no está muy picante. Bueno, bueno, lo pruebo, lo pruebo. ¿Qué sería eso? Ah, deme, deme. Ajá. Esto le mezclo también con sus seditas, espectacular. Y me venden un agüita, una bebida, algo, por favor. ¿Agua tiene? Hay agua aquí, Juan. Bueno, no se haga drama, no se haga problema. Está bien. Así está bien. No se haga drama. ¿Así o no? No, no le agradezco. No hace daño. Bueno. Hay natural también. Uy, está dulcecito. Miren la cucharita que me dio la señora chiquitita. Y está un poquito dulce el ceviche, ¿eh? Sí. ¿Papas o papas? Papas, está bien. Esto también es como el ceviche de Colombia, ¿viste? Te lo dan con galletita de soda, que es un clásico que los peruanos tampoco se me pueden espantar porque realmente los peruanos se lo ponen al ají de gallina, así que tampoco se pueden mucho sorprender del uso de la galleta de soda. De todas maneras, la señora me dejó acá, mayonesa, ketchup. No le pongo porque se me muere un peruano, así nomás en el infarto en el video. Y sí, le vamos a poner un poco de picante. A ver cómo está, si pica. Pica poco. Le vamos a echar bastante porque a mí me dijeron que si no pica no hay ceviche, así que eché esa buena cantidad como del tabasco. ¿Esto lo hace usted, señora? Lo compra. ¿Qué es tabasco? ¿Esto es tabasco? Esta es la salsa de tabasco, famosa. Mire qué tal. No me dio un barquito, la señora, pero me dio un botecito de ceviche. Me pedí un arroz con marisco también para... Por ahí me pasé. Está fuerte, se puso fuerte, se puso fuerte. No puedo parar. Tengo que seguir. Señora, usted abrió en pandemia, me dijeron. Sí. Gracias a Dios. Es llamativo su negocio tan pequeñito. Sí. Me llama la atención. Gracias a Dios. En mi país le dirían, se come agachadito. Cuando se come así, como rapidito, agachadito. Le decimos agachadito. Está buenísimo. Dulcecito, me llama la atención tan dulce. ¿Qué limón utiliza, señora? Tiene uno para mostrarme. No, ya está. Son los chiquitos, los verdes, pequeños. Sí, sí. Está fuertísimo ese picante que le puse. El ceviche medio dulcecito. Muy, muy, muy parecido al ceviche ecuatoriano. Sin el ketchup, sin el pochoclo. Es decir, las mantequillas de maní. Está suave. El limoncito es lo que son. Pero fresco. Me gusta para el calor que hace. Está bien. Es como más sopero por ahí que el ceviche peruano, realmente. El pescado, para hacer que no lo preparan en el momento, está bien. Recuerda, señora, que ya se lo traían cortadito. No lo preparan en el momento, señor. Se lo traían cortado el pescado. O sea que la preparación realmente no es la misma. Por los ingredientes podemos ver que es más sencillito. Bueno, su amiguito me lo terminé. En plan entradita nomás. Así como un ceviche de 3, 4 soles. Como un ceviche carretillero realmente. Como un ceviche de la calle. Me hizo acordar el look. Así como se ve, realmente parece un ceviche de pota. Suave, está suave. El limón es suave. Cuando le eché el picante, igual a Tabasco me... Vamos con el arroz con marisco, que ya lo está preparando la señora. Le echó ketchup. La vi. Miren que tal el arroz con marisco que me trajo la ceño. Espectacular. No sé nada porque recién llevo a Costa Rica. No sé cuánto va de la plata, pero creo que es económico lo que me está metiendo. Está muy bueno. Felicitaciones. Gracias. Miren que tal. Con papa frita, su buena notación de papa frita. Su ensalada, el arroz con marisco. Y el arrozardo. Espectacular. Ahí lo prepararon la arrocera. Todo hermoso, divino en este lugarcito. Estaba ansioso de comer algo. Estaba muy apetente. No extrañamos nada a Perú. Recién llegamos igual. Extrañar sería el bobo, pero... Opa, opa. Opa. Miren lo que es esto. Tiene como el colorcito del arroz con coco. Pero maleseado. Todo maleseado. Espectacular. En este espacio tan chiquito, se saque tantos platos tiene. Marisco de ajillo, salsa de jalapeña, salsa blanca, salsa de tomate, camarón empanizado, el ajillo, filete, sopas, ceviche. Tiene varios. ¿Seviche? 7.300 el arroz. Son 14 dólares con 31. Perfecto. 14 dólares el total. Bueno, gracias. Lo veo bien. Está bien. Gracias, señora. Es espectacular. Está riquísimo. Bueno, 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 bueno. Nos despedimos. Nos despedimos de esa cevichería espectacular. La ceñito muy amable. Estuvo bien. Estuvo bien. No le voy a decir realmente la verdad. Así sinceramente de corazón me quedo con el peruano. Pero está bien. Está más sencillito. Con menos ingredientes. El ceviche estuvo bien. Y le voy a decir una cosa que me llama mucho la atención. La gente lo lleva de a kilo. De a kilo lo llevan. O sea, viene una señorita y le dice denme medio kilo. Y ahí llegó un señor y pidió un kilo. Nah, nah, nah. Ceviche de a kilo te venden. Qué risa, boludo. Imagínense que el peruano compre el ceviche de a kilo. Este pescado realmente la señora como que lo tiene en limón. Se lo traen cortado. O sea, capaz lo tiene desde hoy a las 4 de la mañana. Son las 12. Ya lo tiene el limón. O sea que ese ceviche ya está cocido. Realmente. Se nota como más blanquito, más suavezón. Estaba rico el pescado. Les voy a decir que estaba bien. Pero el ceviche peruano es más durito. Está crudo realmente el ceviche peruano. Y eso creo que lo hace más fresco y más intenso. ¿Viste? El peru es intenso, amigos. Pero bueno, vámonos. Entonces, a probar un cevichito así como ese. Que te vendan en un puestito así. De aquí lo no vamos a conseguir. Vámonos para el rico peru. Bueno, gentita, ya estamos en Lima. Tremenda ciudad. Y acá el cevichito es regla. Miren, acá hay un puesto de cevichito. Hay otro puesto de cevichito que la cena está haciendo. No, estamos en Alfonso Ugarte, Venezuela. Pleno centro de la ciudad. Y hay cevichitos por todo lado. Muy llenos. Pero yo le quiero mostrar uno que me gusta a mí. El de mi amigo Roberto. Vamos para allá. Aguanten. Que hoy es la despedida aparte de Hugo de Lima. Así que quiero comer un ceviche de los buenos néctar. Estos son néctar también. Pero estamos para más hoy. Estamos para más. Deliciosas, si las hay. Aroma de mar. Qué nombrecito. Mi rey para un boliche de ceviche. Me gusta. Uy, mira, mira, mira. Hoy carretillero dos por uno. No, que me como dos por uno. Fija. Bueno, y siempre su chicharrita te va a venir con el ceviche. Esta es la buena chicha morada del inca peruano. Y su maíz tostado, su canchita. Todo es con che y con che. Viste acá, por acá, es todo así como la cancha, la chicha, la chocha, la chola, la cancha, el chucho, el chucho, el chorro, la chamba, churro. Roberto, amigo querido, maestro cevichero. Qué lindo tener un amigo maestro cevichero. Oye. El de la suerte soy yo, papá. No, la suerte soy yo. Dios nos pone en el camino, mirá. Las cosas buenas como tú. El que cocina bien y al que le da el hambre. Amigo, escuchá. Estuve en Costa Rica, me comí un ceviche que la señora lo hacía medio en plan sopa. Mirá lo que es esto. Este es el verdadero ceviche. Contale a la gente cómo es el ceviche peruano, cómo se prepara. Mirá, ceviche peruano. En lo más sencillo está lo más rico. Sal, pimienta, tenemos el pescado que es de primera, de la cebolla también, el limón de nuestro querido norte de Piura, culantro, ají limo. La preparamos ya el corte y para acompañarlo también el chicharrón de pota. Mezclamos ya nuestros productos. ¿Qué es la pota? Decide a la gente qué es la pota. La pota es un calamar gigante que le llamamos acá. Tipo un calamar y se lo corta, tipo bastones, mirá. Y se lo fríe, mirá, ahí está bien. Y es néctar, queda espectacular. De maravilla, lo acompañamos con, acá tenemos los chifles, ¿no? Que son piuranos y acá viene el yuyo, mirá. Un pasto de mar. Este es el yuyo. No, las algas marinas son espectacular. Pero acá tiene el pasto. Mirá, ahora sí te digo, cuchara o tenedor. Ceviche de joven con cuchara porque va mezclando el juguito, mi hermano. Lo estoy comparando con el ceviche de Costa Rica que, por ejemplo, no tenía tantos ingredientes. Tenía menos. No traía así como, por ejemplo, lo que trae carretillero. Esto es un ceviche carretillero, así tal cual. Nosotros empezamos con este ceviche carretillero. Y, amigo, una cosa del ceviche de Costa Rica. Picaba muy poco. Así, o sea. Solo un poco de salsa de tabasco le podías poner vos si querías. ¿Salsa de tabasco? No, ya le quita el sabor. El ajilismo es lo principal, mirá. ¿Aquí cómo se pone? ¿El picante cómo viene? No, el ajil viene, pero en rodajitas. Ahí lo vas a encontrar. Ese va de sorpresa. Tenta un pasto de uno y detrás el calor, ¿eh? Eso. Eso lleno de felicidad. Hugo, extrañas el ceviche peruano. Oye, mi último día en Lima. Y cierro con esto. Me comenta que te vas a Argentina. Yo voy a Argentina y voy a estar varios meses allá, lejos de mi querido Perú. Y lo último que voy a hacer es un ceviche de Roberto para llevarte así de último momento. Entonces esta magia me la llevo. No, es lo mejor que hay. Así que, Huguito, ven a disfrutar de ese ceviche carretillero. Estamos de promoción, Hugo, ¿no sabes? Este ceviche carretillero, el que estás así actual. Ese ceviche lo estamos vendiendo ahora en 15 soles. Vienen a todos tus seguidores que vienen aquí en Girón y Quique. 439, media cuadra de la avenida Venezuela. Ahí está el ceviche a 15 soles. A todos tus seguidores. Por promoción, así que ya sabes. Y riquísimo con su pota. Y súper promociones aquí, ¿eh? Espectacular, amigos. Esto es una maravilla. Uy, agarré un poco de picante ya. Lo más rico, lo más rico. Lo más rico, lo más rico, lo más rico.